Otro día más, otra noche más, otra ronda más No me tientes Satanás, hay no más Nadie va a contarme, nadie va a enseñarme Nadie va a decirme la manera que la tengo que llevar Suenan palomas a lo cerca y no es mi culpa Yo sé cuando me toca, mi vida ya no es poca Si la clica es prendida, si la ocasión se acopla Todo lo que tenga que romper sé que se rompa Cuántos bandidos van perdidos en la bola La mente criminal está escondida en la consola Mi pecho si es bodega, la bodega está escondida Amanecida sin la bendecida bala de pistola Caminando por el barrio me doy cuenta que ha crecido El historial del barrio siempre ha sido delictivo Me para la pincha y yo te encorto, saca el expediente Dicen tú eres desconvicto, tú ya fuiste delincuente Quítate la camisa, encorto, miran mis tatuajes Señor oficial en la pinta, tengo homenajes Tengo puro compa loco, no esperé que yo me raje No me ponen hermosos el estilo que les traje Si algún día yo tengo feria, como quiera el perfil bajo No agalcho la cabeza, ya saben con un carajo Bañosos policías me persiguen, no me rajo Conozco bien la zona y sé muy bien tomar atajos Ando vagando diario Cuetes y filenos pa'l armario Si hay que accionar no fallo Oliva pa'l amigo y espada pa'l adversario Ando vagando diario Cuetes y filenos pa'l armario Si hay que accionar no fallo Oliva pa'l amigo y espada pa'l adversario La madre aún sigue esperando a su hijo Va pa' siete años que está desaparecido Estas pinches rimas a los falsos las dirijo Nunca han visto un cuerno y menos han sudado frío Mi barrio es un comal, un cuete y un crucifijo Mataron un carnal donde un padre bendijo En donde sea el ocho, el dos, el uno es el prefijo Mi hijo se tenía que decir y se dijo Les dieron piso a varios y no era para el baño Otros los levantaron y no pa' buscar trabajo Será listo pero como quiera tablas me enseñaron Ese punto de reunión no te mantenía a salvo Pensando como generar el próximo fajo Así tranquilito sin tanto trabajo Si quieres si traigo y traigo un cuajo Que se joda el sistema, que se vaya pa'l carajo El rancho está caliente, hace falta billete Hace falta oportunidad, el pedo está ojete Por eso miras tanto, cuerco delincuente Por eso la noticia se escupe pura muerte Aquí con la US, clávate el OS Si no date el volteón a ver qué te parece Pura realidad, pa' la bandera Perro, mi fiel perro, hasta que me muera Ando cagando más el palo que el pinche al dedo a dame La jefa ya desesperada me dice no mames Rondando por el barrio la puta ministerial La patrulla espiritual anexó a mi carnal Está más caliente que un verano en el infierno Morros fumando clico y la chota no más viendo Patrullas de ambulancia a sirenas siempre suena No falta el valeverga que en la esquina se la truena Prucha con los vatos que van en las motos cargo Se te acaba la vida, en un segundo hoy te encargo La 821 aquí junto con los gamberros Son historias reales de la ciudad de los cerros Ando vagando diario Coates y filenos pa'l armario Si hay que accionar no fallo Oliva pa'l amigo y espada pa'l adversario Ando vagando diario Coates y filenos pa'l armario Si hay que accionar no fallo Oliva pa'l amigo y espada pa'l adversario